Música Recién acabo de tomar cohesión del cargo en presencia del jefe regional noroccidental. El alto mando decidió enviarme a esta unidad metropolitana con el propósito de dinamizar tanto los recursos que tiene asignados para cumplir la misión, asimismo replantear estratégicas que tengan como objetivo y meta reducir la incidencia, mejorar la convivencia ciudadana y combatir el clima organizado y común en sus diferentes modalidades.